...más terrible y desde el momento que salí, lo único que hice, no podía sentarme a esperar de brazos cruzados o cena, no pude disfrutar de nada ni ser feliz, realmente lo único que hice es tratar de presionar, estar con todas las familias que están esperando a que vuelvan los RR, tratar de presionar por todo medio, ya sea también en el periodismo, todas las entrevistas que pueda ver, llegué también a estar fuera de Israel, estuve en Madrid, estuve también todo como enviada de las familias para poder recuperar, o sea, hacer presión también adentro del país y también por fuera del país para que busquen la posibilidad de volver a todos los RR y sigo tratando de activar en todo lo posible también después que ellos llegaron junto a todo el resto de las familias, también para alentarlos, para demostrarles que hay milagros que no están tan destruidos que necesitan una esperanza, llego a ellos y apoyo, llego a ellos para decirles y demostrarles, hay milagros, yo salí en una negociación y él salió, ellos, Fernando y Luis, en un operativo de comando, todavía no perder ni la esperanza, sino para tratar de levantar a esa gente que está totalmente destruida esperando.